Numerosos rostros conocidos del mundo del cine, la cultura, el espectáculo y la política han acudido al tanatorio de Tres Cantos para dar el último adiós al actor Sancho Gracia, fallecido esta noche en Madrid a los 75 años, como consecuencia de las complicaciones del cáncer de pulmón que padecía. Uno de los primeros en llegar ha sido el expresidente del Gobierno, Felipe González. El ministro de Educación, José Ignacio Bert, se ha acercado al tanatorio para dar el pésame a la familia en nombre del Gobierno. Nuestro pesar por el fallecimiento no solo de un gran actor, sino también de una gran persona, Sancho, ha sido no solo una figura de referencia, primero en el teatro, cosa que ahora no se recuerda tanto, porque quizá la carrera teatral estaba un tanto oscurecida por la carrera cinematográfica y por la carrera en televisión, pero ha sido sobre todo un actor de una extraordinaria versatilidad. Sus compañeros y amigos han dedicado al actor palabras de cariño, alabanzas de su profesión e incluso alguna anécdota divertida. He sido un gran ejemplo de persona, de artista, de compañero, y bueno, creo que he sido un ejemplo de persona, de artista, de compañero, y básicamente vengo porque trabajé con él y somos amigos y a él le gustaba mucho verle el culo a mi chica. Sancho era un hombre, como sabéis, muy de televisión, porque era muy popular, sobre todo por Curro Jiménez, pero sobre todo era un hombre de teatro, era una bestia, como él decía, de teatro, su pasión era el teatro. Éramos amigos de hace muchos años y había propuesto hace poco una serie con él y yo como protagonistas, en fin, como él era, una cosa, una vitalidad. Hace mucho tiempo coincidimos en una serie, en un espectáculo, y nos hicimos amigos y siempre ha sido un hombre que me ha hecho reír mucho, que me ha enseñado mucho, al cual quiero mucho, me da igual que se haya muerto porque lo sigo queriendo igual. Esperaba porque estaba muy mal y tenía noticias, tenía noticias de que se encontraba muy mal, pero no tan desesperadamente, o sea, que angustioso. Pero bueno, ha sido un compañero, amigo y un luchador. Se nos están yendo todos los... Bueno, Juan Luis hace poco y ahora Félix. La verdad es que es la pérdida de un amigo, un amigo entrañable. Bueno, supongo que es la pérdida física, pero el recuerdo estar ahí porque se ha convertido en una leyenda. Nos llevamos un gote últimamente muy triste, ¿no? Muy triste. Pues lo recuerdo como era, era un hombre... Era promedio, muy trabajador, era con muchas ideas, no era un actor pasivo, no era un actor que esperara que sonara el teléfono. Él estaba siempre moviéndose, fuera en cine, en teatro, en televisión, en lo que fuera. Sancho Gracia nació el 27 de septiembre de 1933 en la capital española, pero poco después emigró a Uruguay debido a la guerra civil. Aunque a lo largo de su carrera trabajó en multitud de producciones cinematográficas, destaca su interpretación de Curro Jiménez en la serie homónima que se emitió en España entre 1976 y 1978 y que le hizo dar el salto a la fama.